Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Mujte Usman y Seren Karagos, los actores de KZLC Cacervetti de So Televisión, que se sigue con interés, hablaron sobre las incógnitas de la serie. Mujte Usman y Seren Karagos, las dos estrellas de la serie Fenómeno KZLC Cacervetti, hicieron declaraciones muy especiales a Omur Sabun Koglu en So Televisión. Mujte Usman y Seren Karagos, quienes interpretaron a Alevin Ursema, dos de los personajes más populares de KZLC Cacervetti, respondieron con sinceridad a las preguntas sobre el éxito de la serie. En lugar de la entrevista, el mensaje que le dieron a Slator Koglu, y las palabras que dijeron fueron bastante notables. Mujte Usman dijo, aunque no anticipé tal éxito, estaba seguro de que se hablaría de la serie. El tráiler del primer episodio fue muy sorprendente. Fue un trabajo que no se había hecho antes. Hay muchos elementos interesantes en la serie. Uno de ellos es la historia de amor de Alevi Abdul Aunal. Mujte Usman respondió a la pregunta que más despertaba la curiosidad de la audiencia de KZLC Cacervetti. Hacemos episodios llenos de sorpresas que nuestros guionistas nos sorprenden tanto a nosotros como a toda la audiencia. Puede ser o no serlo, dijo. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. La actriz Seren Karagos, que logró un gran éxito con el personaje de Nursema, lleva 10 años felizmente casada con su colega Osman Karagos. Hablando por primera vez sobre este matrimonio, Karagos dijo, No puedo perderme la calma y la tranquilidad de mi esposa. Osman es una esposa muy tranquila y equilibrada. Es mi mayor crítico. Al explicar el secreto de la paz en el hogar, Seren Karagos dijo, No llevamos nuestra profesión a casa. Osman también enseña y nunca hablamos de estos temas en casa. ¿Sabías que Mugthe Osman, quien dio vida a Lev, el personaje más divertido de KZLC Cacervetti, es un especialista en reparaciones? Expert, que tiene la capacidad de reparar todo lo que se descompone en su casa, dijo, He estado interesado en estos problemas desde que tengo memoria. Parece que no hay nada que no pueda arreglar. Al decir que incluso puede reparar automóviles, Mugthe Osman dijo, Pasé mi juventud en la industria automotriz. Mugthe Osman y Seren Karagos también anunciaron sus apodos. Si bien el experto dijo que la llamaban Mugdad no solo en el set sino también en su vida privada, el apodo de Karagos en el set de KZLC Cacervetti era Nurfena. Mugthe Osman, que parecía haber protagonizado el clip Irolurus, rodado con la selección años atrás, contó por primera vez su recuerdo. Mugthe Osman dijo, Estaba mirando a Tarkan con su chaqueta de cuero, y su camisa delgada con ojos curiosos mientras se filmaba el clip. Porque era un gran admirador. Una de las bailarinas se volvió hacia Tarkan, me señaló y dijo, Esta te quiere y salió corriendo. Al verme, Tarkan trató de abrazarme, pero yo no sabía qué hacer, y mucho menos abrazarlo, así que lo empujé. Mugthe Osman llamó a Tarkan años después a través de azo televisión y le dijo, Tarkan, te debo un abrazo. Omur Sabun Kuoglu preguntó a dos actores populares sobre lo mejor del conjunto KZLC Cacervetti. Según Seren Karagos, Vars KLC con Cedilla es el más divertido de todos. La característica más importante de Vars KLC con Cedilla, el actor principal de la serie, es que mientras hace reír a todos en el plató, se las arregla para mantenerse serio y nunca reírse en sus propias escenas. La más apetecible del set fue la niña y de KZLC Cacervetti, Faisa Sivelek. Durante esta agradable conversación, cabe destacar que ambos actores dudaron en comentar sobre Sla Turcoglu. Según las acusaciones, hubo un poco de tensión en el set en los últimos días. Lo que dijo Mugthe Osman durante la entrevista fue bastante notable. No hay un actor principal en nuestra serie. Cada personaje es el protagonista de su propia historia. Por eso creo que es una serie divertida. En este sentido, todos deben ser conscientes y conscientes de que son iguales. Estas palabras se interpretan como un mensaje para Sla Turcoglu, la actriz principal de la serie. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.